Creo que me veo Perfecto Oh Yo te ayudo compa No 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 ¡Suscríbete! 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 A cumplir su misión, me parece Vale, vamos a ir a soledad Más ojitos esta zona, pero es que, o sea, quiero venir primero a Riften para acabar con todo esto Irán los barbas grises, que ya me están dando como un penita los barbas Están ahí en plan sano Nosotros sí que somos lo principal, ¿por qué no nos hace caso? Yo sí que quiero aprovechar y aprender más gritos y me hagas así Ahora mismo estamos con el FUS Pero, a poder ser, pues me gustaría tener algo más que el FUS Me parece que vaya echando a todo el mundo Un poquito para atrás solo, en plan FUS, FUS, fuera, 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 bicho ¿Sabes? En plan FUS Vale, voy a subir. Vale, voy a subir. Vale, voy a subir. O sea, concretamente, por ejemplo, sí que no me gustaría para nada ponerla en... Vamos a esta peña otra vez. Vamos a subir. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo vamos de peso? Vamos bien ¡Gracias! 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 No, vale, no se puede pillar Ser viejo no es tan malo Mi hija me da de comer Y ya nadie espera que trabaje Mapa local Si te diriges al Palacio Azul, quizá debas pensarte mejor si ir por ese inventario ¿Con qué inventaria? Vale, sal aquí si no me equivoco, ¿no? Eh... ¿Tú lees de fuera, verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿No podemos rellenar las partes del universo que faltan? ¿Rellenar las? No parece muy buena idea Supongo que podría copiar su estilo en base a lo que me has traído aquí Pero no tengo ni idea Pero no tengo ni idea de lo que ocurre entre unos versos y otros ¿Podemos hacerlo? ¿Cuál es el primer verso? Oh, hola Feltirano El traidor tuerto Demonio de la muerte y rey matadragones Tu leyenda es falsa, macabra y falaz Una ingeniosa captura de Núminex, un timo histórico ¿El rey Olaz era Olaz ojo único? Fue famoso por capturar al dragón Núminex y llevarlo a Cuenca del Dragón ¿Qué decimos que sucedió en realidad? Voy a intentar persuadir a muerte Olaz era Núminex, un dragón con forma humana Está bien, escribiré eso No sé qué opinará la corte, pero para mí eso es mucho más probable que el hecho de que Olaz capturara un dragón ¿Qué más? Oh, demonio de la muerte Tu leyenda, una ingeniosa El rey Olaz era Olaz ojo único? Fue famoso por capturar al dragón Núminex y llevarlo a Cuenca del Dragón En mi opinión eso es bastante improbable, pero a la corte le encantará Lo escribiré Vale, ¿y ahora qué? Olaz alcanzó el poder a base de promesas y amenazar Desde Falkrita y Bernalia todos cayeron a sus pies Pero Soledad resistió como auténtica protector de Skyrim La venganza de Olaz fue inmediata, fulminante y malvada Qué raro La historia dice que Soledad atacó y Bernalia Pero Esguir parece sugerir que Olaz reaccionó ¿Qué decimos que ocurrió? Olaz la saqueó en forma de dragón Oh, eso es muy interesante Seguro que al Jarl y a la corte les encantará Me pondré a escribir ahora mismo Tengo unas estrofas al final Pero esto es todo lo que teníamos que añadir Quiero que vayas enseguida a la corte y presentes esto Debería servir Vamos a intentarlo A ver si cuela Ojalá que huele Si te aventuras hacia el suroeste Trata de rodear Volskai Es un lugar maldito Trata de rodear Volskai